Este martes 7 de noviembre fue revelado el cartel oficial del Vive Latino 2018 a través de un video difundido en las pantallas del Metro. Borilas, Morrissey, Molotov, Noel Gallagher y Queens of the Stone Age serán algunas de las bandas que se presentarán en la 19ª edición, la cual se llevará a cabo el 17 y 18 de marzo en el Corozor. Asimismo, la venta general será a partir de las 12 horas a través del sistema Ticketmaster, Notimex.